Muy buenos días, amigos. Aquí en ATV, en el noticiero matinal, hoy día vamos a tocar un tema que sucede mucho, muchísimo, y más de lo que tú crees. Así que atención, chicas, atención, chicos jóvenes que creen que esto le pasa a otros y no te pasa a ti, no te puede pasar a ti. Hoy día tenemos aquí en el set a una joven que ya no soporta más, por eso ha venido, y viene a denunciar algo horrible. Denuncia que su expareja, este sujeto no ha tenido mejor idea que revelar, que difundir en redes sociales videos íntimos de él y ella, porque está indignado, porque ella ya no quiere volver con él. Correcto. Entonces, ese castigo que él quiere, él quiere darle a nuestra querida Miquela que no le está permitiendo entender que lo que está cometiendo es no un delito, sino dos delitos. Esto se llama el sexting. Y vamos a verlo hoy día legalmente para que usted sepa qué hacer antes de que le pase algo, o si ya le sucedió, ya lo están chantajeando, ya lo están amenazando, qué tips pueden ustedes utilizar. Entonces, este delito tiene gravísimas, gravísimas consecuencias, porque no solo expone, no solo miente sobre su expareja, haciéndola ver que su familia sea aparte de ella, y sobre todo, entran al hackear su red social, está permitiendo que desconocidos entren y la cataloguen como lo que él dice que es una trabajadora sexual. Imagínense ustedes, ha perdido su trabajo. En fin, está con nosotros Miquela, da la cara. Da la cara aquí en Señora Ley, y muy buenos días, Miquela. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora. Ay, corazón, yo aterrada con lo que me estás diciendo, porque este accionar delictivo hace que tú... Yo quiero aconsejarte qué es lo que debemos hacer. Ahora dime, ¿cómo conoces a este sujeto? ¿Cómo lo conoces? A este sujeto lo conozco en mi trabajo. Era compañero de trabajo. ¿Te enamoras de él y empieza una relación? Sí, empezamos una relación. Correcto. Ahora, ¿por qué tú decides grabar algo íntimo? Ojo, televidente, ojo, nosotros no somos la santa Inquisición. O sea, nosotros vamos a protegerla a ella, no vamos a cuestionarla. Pero es importante que tú me digas por qué tú decides grabar este encuentro íntimo. O aceptas. ¿Cómo fue? ¿Quién te ofreció? Él ofreció que hiciéramos una videollamada durante la relación. Fue por iniciativa de él. Ya. Y yo acepté, acepté, porque éramos pareja. Porque éramos pareja y teníamos esa confianza. Correcto. Tú no pensaste que aquel hombre que decía que te amaba iba a proceder como ahora. ¿Qué pasó después de esas grabaciones? Después de esas grabaciones, yo desconocía de que él tenía pantallazos de la videollamada. Ah. Al terminar la relación, él me las envió, amenazándome de que iba a conseguir el número de mi mamá y se las iba a enviar. ¿A tu mami? Sí. ¿Qué hiciste? Yo, desesperada, traté de comunicarme con mi familia, con mi mamá, cuando me enteré de que las imágenes ya estaban circulando mediante las redes sociales. Claro, eran, 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 eran fotos donde, íntimas. ¿Cómo puede ser que este delincuente haya hecho eso a quien supuestamente amaba y quería? Esto puede pasar, por eso estamos aquí con Miquela. Miquela, porque tú no estás sola, ¿correcto? Tú no estás sola en este asunto. Ahora, ¿qué te han dicho las autoridades? Me han dicho que mi caso va a seguir con su curso, de que la denuncia va a seguir con el proceso legal. Ese hombre está obsesionado contigo, ¿no es cierto? Sí, ese hombre está totalmente obsesionado conmigo para hacerme semejante daño, ¿no? ¿Tienes miedo? Tengo miedo, doctora, tengo miedo... ¿De qué tienes miedo, amor? De... No sé si pudiera ir acercándome, ¿puedo acercarme? ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de que me pueda pasar algo. Yo no soy libre de salir por las calles, caminar. Quizás otro demente vio mi foto, trate de atentar contra mi vida. Todo esto es una pesadilla lo que estoy viviendo. Yo quiero que sepan una cosa. Esta niña está sometida a llamadas de desconocidos, porque este miserable está poniendo como si fuera ella que cobra 30 soles por encuentros íntimos. Entonces, esto es una infame. Yo pido a la Policía Nacional, pido al Ministerio Público, que esto realmente, en defensa de todas las adolescentes, en defensa de todas las chicas jóvenes y chicos jóvenes también, tengan una solución. Tú tienes, sí, tú tienes miedo a tu futuro. Ella tiene, lógicamente, tiene miedo al futuro porque dice, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Si todo el mundo cree que yo soy prostituta, explica un poco eso. Así es, doctora. Yo vine, yo soy de provincia, yo no soy de acá. Yo vine desde allá para forjar un futuro, para estudiar, para trabajar, salir adelante. Y no es posible que me esté pasando eso. No es posible que me haya confiado en un psicópata que terminó, literal, arruinándome la vida. ¿Ha perdido el trabajo? Porque el trabajo la ha despedido, ¿o no? Sí, perdí mi trabajo. ¿Te dijeron que chau? Sí, porque yo ya no podía más con esta situación. Los de mi trabajo llegaron a saber también. Bueno, tenemos que saber quién es esta persona. Su nombre, por favor. Eber Santiago Sáenz Yung Yung. Bueno, Eber Santiago. ¿Tenemos la foto de él? ¿Sí? Ahí la tenemos. Por favor. ¿Qué le dices tú a esta persona que el daño que te está haciendo? Tenlo al frente. A ver, ¿qué le dices? Díselo porque te está mirando la vida. Esta chica de 20 años, 21 años, ¿qué relación futura, afectiva puede tener? ¿Qué relación? Cuando la están tratando de prostituta, tú no eres prostituta, tú no cobras. Y ahora vamos a ver cuánto, 11 años, porque acá hay concurso ideal de delitos. Tenemos chantaje que va hasta los 5 años y tenemos difusión de contenido sexual que va hasta los 6. Se suman 6 y 5, 11. 11 años debe estar en la cárcel de esta persona. Y a eso tú tienes que apuntar. Ministerio Público, por favor, diríjese usted y tutela la acción penal de esta joven. Policía Nacional de Perú, no me la abandone. No queremos después que ella vaya camino a necropsia porque la mató el hombre. Y tercero, al Ministerio de la Mujer, un ministerio al cual yo le tengo fe, por favor, comuníquese, coproducción, para que le den toda la asesoría correspondiente. Que, dile algo a este miserable. Te dejo aquí, por favor. Quiero decirle a este cobarde de que lo que me hizo no se le hace a ninguna mujer. Que él tiene hermanas y no le gustaría que le pase lo mismo. De que voy a hacer todo lo posible para que mi caso se haga justicia. Para limpiar mi reputación, ya que él, él, literal, ha ensuciado mi imagen. Así que voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta verlo tras las rejas. Y que esto no quede aquí. Que se haga justicia para no ser una más de las mujeres violentadas. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha quedado claramente. Sanción para este miserable. Chantaje sexual de 3 a 5 años. Sexting, que es difusión de material de contenido sexual, 6 años. 5 más 6, 11 años. Señores Ministerio Público, hagan lo posible para que ya inicien la investigación y procedan a denunciarlo. Recomendaciones. Yo he hablado con Miquela y le pregunté, ¿tú te arrepientes de haber aceptado esta invitación a este hombre que tú amabas y que después te ha pagado con esta forma? Sí, doctora. Entonces, por favor, en lo posible, eviten cualquier grabación íntima, porque no es necesario grabarlo, es necesario sentirlo, ¿correcto? Ayuden, por favor, a que esto no vuelva a suceder. No reenvíen estos videos. Bórrenlos de tus dispositivos y rompen la cadena, porque esa cadena tiene que romperse y no vas a ser tú, porque al final hay una investigación y tú vas a estar metido en el negocio. Guarda las pruebas de las amenazas, por amor a Dios. Cambia tus contraseñas y llama para cualquier cosa al 1818, a la Divindad, denuncia ante la comisaría o al Ministerio Público, o llama al 431-8898, que es la Policía Nacional de Perú que ve estos casos. Señores, antes de irme, antes de irme quiero dar una gran noticia. Como todos los meses tenemos nuestra caravana legal. Este viernes, 22 de septiembre, ¿dónde estamos? Chalacas y chalacos de mi vida. Vamos a estar en el Parque La Bandera, en el Callao. Desde las 6 de la mañana hasta mediodía va a estar Zunafil, va a estar RENIEC dando las posibilidades del DNI electrónico para los niños. Tenemos también al Poder Judicial, ay Dios mío, a Defensa Pública, a Defensoría del Pueblo, tenemos misa, vacunas. En fin, estamos ahí hasta el mediodía porque, por supuesto, la voy a invitar a Brenda que después del mediodía nos comamos un cevichazo ahí en el Callao. Los quiero con todo mi corazón. Ustedes no saben cuánto los quiero y cuánto siempre estamos por ayudarlos. Ah, mi WhatsApp, mi WhatsApp es para citas, para citas. No, no voy a decir que quieran ganar conmigo. 9, 8, 7, 3, 7, 2, 4, 23. Son mis citas. Y para el Twitter, arroba rosario-bajo sacieta. El viernes estamos en la caravana legal. Una dulzura. Vamos a estar 6 horas hasta que realmente el último usuario. Y si no eres de Callao, también puedes venir de, no sé, de donde quieras. Allí hay profesionales a tu servicio. Los quiero con todo mi corazón. Chao, nos vemos.